Muy buenos días, viernes 14 de enero, si te llamas Félix, hoy puedes celebrar tu santo también, es el Día Mundial de la Lógica y de la Cometa, y el tiempo mira la ventana y lo que veas es lo que hay, al lío, Paula Badosa ha conseguido meterse en las semifinales del torneo que se está jugando en Australia, Nacho Vegas ha sacado álbum, Efecto Mariposa tema, Cepeda tiene single nuevo y Mónica Naranjo, juraría que ha sacado cositas también, o sea, juraría que ha sacado cositas no es la frase que uno espera escuchar en un informativo, pero yo que sé, el informativo de los viernes, como el jueves tengo actuación, lo hago con parte del cerebro dormido profundamente, de hecho me sorprende no tirarme pedos sin darme cuenta. En Castilla-La Mancha se ha prohibido la instalación y la ampliación de macrogranjas hasta finales de 2024, el precio máximo de los test de antígenos se queda en 2.94 a partir de mañana, y un médico valenciano se han ganado una denuncia contra la Consellería de Sanidad por cómo les obligaron a trabajar durante el indicio de la pandemia. La luz está hoy en 203 euros, el músico de jazz Miguel Ángel Chastán murió ayer, si eres fan de la novela Reina Roja de Juan Gómez Jurado, anteayer se anunció que se adaptará en formato serie para Amazon Prime Video, al director de fotografía Tomás Plaideval le han dado el premio Gaudí Honor 2022, y recuerda que hoy se estrenan cines, la nueva de Scream y la última de Paul Thomas Anderson. La reina Isabel II le ha quitado a su hijo Andrés todos los títulos porque su nombre ha aparecido en una movida relacionada con abusos sexuales a menores, el videojuego Kirby y la tierra olvidada llegará a Nintendo Switch el 25 de marzo, tengo que ponerme un día a pensar en la estructura del informativo, porque mencionar que a un príncipe lo acusan de abusos sexuales a menores y al momento hablar de Kirby y el reino mágico o como mierda se llama el juego es muy raro, no te voy a engañar, pero bueno, lo miro con calma un día. En fútbol masculino el Athletic Club ha pasado a la final de la Supercopa, en balón mano los hispanos ganaron y si te mola el patinaje sobre hielo que sepas que se está celebrando el campeonato de Europa y hoy y mañana compiten españoles. Una investigación en la Universidad de Harvard asegura que la causa principal de la esclerosis múltiple está provocada por el virus de Epstein-Barr y otra investigación ha descubierto que hay pajaritos que cantan igual desde hace cientos de miles de años, ¿vale? Que lo de la esclerosis es más importante, sí, que lo has olvidado en cuanto dicho pajarito, también. En eSports ayer los leones sufrieron pero ganaron, Team Eretix, COI, Fnatic y Team Queso dormirán bien este finde y hoy empieza la LEC y debuta Jamosito Flaket, creo. El horóscopo dice que a lo mejor deberías coger el móvil este finde, apagarlo y meterlo en el cajón para centrarte en lo de estar tú contigo un rato, si no sabes qué comer hazte revuelto murciano, la respuesta a la adivinanza fue la nuez, la de hoy verde en el campo, negro en la plaza y colorado en la casa y poco más. Bueno, los bancos de sangre parece que se están quedando en mínimos, así que sospecho que si te pasas a donar te lo agradecerán y te dan un zumo, me parece. Y hasta aquí el informativo, os quiero muchísimo a hacer cosas, pasad buen finde, mira, 5 segundos para que entres en el finde descansado, te quiero.